Hubo traición, sucia estrategia azul para sacar a Kevin, no tenía que haber salido él, su salida fue injusta, merecía irse alguien más o simplemente su salida ya tenía que llegar, qué está pasando, qué está ocurriendo, por qué salió realmente Kevin, pues quédate conmigo, comencemos con este vídeo. Hola, qué tal amigos, cómo están, espero que bastante, pero bastante bien, ya sabes que yo soy Mau, esto es Proyecto TV y pues acabamos de ver la salida de Kevin Berlín, Kevin Berlín, el atleta dos veces olímpico, abandonó la competencia tras una eliminación de puros azules, pero por qué salió realmente Kevin, hubo ahí juego sucio, una estrategia traición entre los azules, la realidad, si te soy muy sincero, sí hubo una estrategia, al menos desde aquí lo vimos y yo sé que no soy el único, que lo está pensando porque he leído un montón de comentarios acerca de esto, la realidad es esa, no se puede tapar el sol con un dedo, pero también decir que Kevin salió únicamente por esta estrategia o por esta traición sería mentir, la realidad es que también sale él por lo poco que hizo porque simplemente aportaba muy pero muy poco a su equipo y no puedes tú seguir avanzando en una competencia como lo es Hexatlón y sobre todo en un nivel en el que está en esta temporada, si entregas muy pero muy pocos puntos, esa es la realidad, se juntaron varios factores para su salida, aunque a final de cuentas te soy muy sincero, si esta noche, el día de hoy sale Kevin o sale Keno hubiera sido exactamente lo mismo, porque a Keno no hay forma de ayudarlo desde aquí afuera, adentro lo ayudaron, esa es la realidad, no se puede mentir, no hay que ir más allá amigos, no hay que hablar desde un color, desde una cosa y otra, la realidad ahí está, hay que ser objetivos y hoy vimos como es que se le dio una ayudadita a Keno Martel, al menos yo lo percibo así y lo repito, yo sé que muchos también de ustedes estarán pensando lo mismo, otros quizás no y es muy respetable su opinión, pero al menos lo que vemos ya empieza a ser sospechoso, no me van a decir que no, a poco no se vio raro en ese momento en el que bueno Pascal viene enrachadísimo y un Jorge Oliveira también viene haciendo derribos triples y de repente cuando le toca por ejemplo a Pascal contra Keno ni le atino y le lanzo más de un lado para el otro y me hago ahí, se vio luego luego la intensidad como se redujo, no me pueden mentir amigos de verdad, o bueno si ustedes quieren verlo de esa manera cada quien tiene su opinión, hay que respetarla eso sí, pero al menos yo lo que veo, mis ojos no mienten, no me estaba engañando, yo sé lo que vi al igual que muchos de ustedes, pero como te lo repito, aquí el tema de que se haya ido Kevin esta noche pues también es el resultado de todo lo que vino haciendo durante esta temporada, lo poco que hizo, la trayectoria como lo decíamos en otros vídeos anteriores la tiene ahí y es sin duda alguna un atleta grandísimo para la historia mexicana, un atleta pues un clavadista que realmente sabemos que México sí compite con eso a nivel internacional y la realidad es esa, todo mi reconocimiento y admiración, mi aplauso emocionado diría Rosique, pero en Exatlón pues simplemente no se le dieron las cosas, yo creo que también este es el resultado de meter a atletas a una temporada donde siempre va a haber pues esa diferencia, aunque ustedes digan que no, esa desventaja va a existir siempre con los más experimentados, hoy por hoy tenemos a atletas que han sido una revelación como lo es Humberto, como lo es Mario, que los estoy sacando una y otra vez porque la realidad es que lo están haciendo de una manera increíble, pero pues por el otro lado hay que ser muy sinceros también y con máximo respeto, son un caso entre muchos que ha habido cientos quizás en Exatlón, no sé ya cuántos atletas hayan pasado por las tierras y las playas del Exatlón, pero la realidad es esa, si nos apegamos a lo que comúnmente pasa, pues hemos tenido más historias como la de Kevin, como la de otros atletas que no sabemos ahora qué tanto pudieron seguir avanzando, hoy por hoy la competencia fue pues abrumadora para estos atletas del equipo azul y la realidad hay que decirlo, aquí hoy se fue Kevin, pero si las cosas continúan igual en la siguiente oportunidad que tengan de eliminación, se va a ir que no si es que no levanta, porque esa es la realidad, al menos desde aquí yo percibí que sí le echaron una manita, que sí le dieron su ayudadita, que simplemente la estrategia fue bueno, pues a lo mejor hablaron ellos, se pusieron de acuerdo o están igual que nosotros, porque el rendimiento que tuvo Kevin durante toda su estancia en Exatlón, estas dos semanas la verdad es que no existe forma de ayudarlo, te soy muy sincero, no existe una forma de ayudarlo, en una competencia tus propios resultados, como en cualquier trabajo, en cualquier mayoría de cosas en esta vida, los resultados son los que pues simplemente te hacen continuar, o hacen ya que des un paso al costado, y la eliminación de Kevin, para mí hoy fue injusta, en el sentido de decir, bueno, pues no se le brindó las mismas oportunidades que a Keno, pero si nos ponemos a hacer un análisis también, al final de todo, él tuvo en sus manos su propia salvación, sí mejoró, esa es la realidad, también hay que decirlo, sí hubo una mejoría, al final yo ya lo vi compitiendo con la garra, con el corazón, que simplemente es eso, en Exatlón hemos tenido también casos como este, que cuando ya no te queda más allá, las piernas no te dan lo que tú quieras, pues sí, la práctica, el talento inclusive para derribar cosas, para la pericia, para los tiros no se te da, pues simplemente el corazón es lo que queda, y yo vi hoy a un Kevin que sí lo sacó, que sí lo utilizó, y por eso tienes impulso, porque como el propio Rossi que lo dijo, es un atleta que viene preparado para pues ejecutar bajo presión, y que simplemente en esos momentos son cuando se tienen que agrandar, o sea, están entrenados para eso, yo sí lo creo, lo vimos hoy, pero al final de cuentas no fue suficiente, también hay que ser muy sinceros, no fue suficiente para que se quedara Kevin, ahora también la parte aquí es de los azules, perdieron todas, pero en serio todas las supervivencias, también no hay forma de ayudarlos, y parece que esta situación va a seguir, en algunas filtraciones se dice que sigue la misma historia con los azules, el caso de Keno que sabemos que sigue en competencia, y se dice que Keno sigue igual, y la verdad, el tema con Keno inclusive hasta media semana, yo lo había dicho, Keno es alguien que sí está aportando puntos, la verdad si los comparamos, creo que Keno aporta más, o aportó más al equipo en estas semanas, que lo que hizo Kevin, pero lo que pasó con Keno hoy, simplemente sí es triste, hay que ser sincero, es triste, es inclusive por momentos vergonzoso, que digas no ha podido ganar, y que de repente venga alguien más, a darte ese empujoncito, ellos obviamente, yo creo que en esta situación lo defienden, saben que él viene a competir, y lo decíamos también en videos anteriores, no es como que Keno vaya a ser el favorito 100%, pero es alguien que viene a competir, y a ver hasta dónde llega, a querer dar una competencia, que para mí se me hace una competencia digna, pero con esto que acaba de pasar, no sé si realmente le reste mérito, hasta dónde pueda llegar Keno, lo que sí te puedo decir es que, si no levanta, es candidato a salir, más adelante, y no sé cuánto tiempo más, lo puedan proteger, porque me queda claro, si hoy se hubiera ido frente a un rojo, ya no estaría Keno aquí, te lo digo de esa manera, no sé si realmente hubo una estrategia, no, lo hablo desde aquí afuera, lo que vimos, simplemente es eso, tal parece que así fue, y no lo podemos negar, o sea, la intensidad al menos, si tú no quieres decir, ay es que no fue, que se hayan puesto en contra de él, y demás, así se dieron las cosas, no, la intensidad con la que competían, cuando iban contra Kevin, era diferente, a la que le metieron, cuando iban contra Keno, eso yo creo, desde mi perspectiva, que es la realidad, aún así, creo que su salida, es lo mejor, que le pudo haber pasado, al equipo azul, que no se malentiendan las cosas, creo que si hubo una estrategia, en su contra, pero creo que es lo mejor, para el equipo, así como también, si Keno sigue, lo mejor será, que salga Keno, que salga Jorge, que salga Pascal, que salga Koke, que salga quien tenga que salir, simplemente, si no pueden ganar, en un duelo de eliminación, que ya es la última instancia, o sea, tienes un montón de oportunidades, para quedarte, no, vas acumulando puntos, luego, esto de la última batalla, desde ahí, puedes empezar, a seguir sumando confianza, en ti mismo, a librarla una vez, si ya Kese es inevitable, pues siempre vas a tener, al menos que, 4, 5, 3 oportunidades, de defender tu lugar, tu estadía en Hexatlón, dependiendo, cuál sea la dinámica en turno, pero al final de cuentas, si no puedes defenderlo, porque ya no está en nadie más, si, a lo mejor la estrategia, y lo que me digan, pero tus carreras, las corres tú, te vas a enfrentar, simplemente a eso, una y otra vez, y tienes la posibilidad, de decir, pese a tener todo en contra, pude salir adelante, y creo que hoy, no pudo hacerlo Kevin, y mal por Kenno, mal por Pascal, y mal por el propio Jorge, al menos, yo lo veo de esa forma, y ya cada quien tendrá, su propio punto de vista amigos, déjenme su opinión, en los comentarios, si te ha gustado, te invito a que te suscribas, ya sabes que yo soy Mau, y esto es Proyecto TV, que Diosita me los cuide, me los bendiga a todos, y que tengan un excelente día, tarde o noche, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!